¡Gracias! 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 Todo lo que quiero, él me lo consigue, todo lo que quiero, pero nada es por la cara odioso. Es sobrioso, asqueroso, un moonlight Me voy de la ciudad, ahora lo veo todo más claro Y sé que volveré, pero yo se lo voy a estar atrapado Todo lo que quiero es menos posible Todo lo que quiero, pero nada es por la cara Todo lo que quiero es menos posible Todo lo que quiero, pero no es por la fe